No es cierto, que no te engañen, no me gusta mapa verde que me salga este, que yo sea verde también, me confunde el color Oh no, tenemos un invitado especial ¿Qué quieres? Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¡Viva! ¡Viva! ¡Oh, baby, baby! ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Atrás estaba viendo cómo se pronuncian Y qué origen tienen Todo lo que dicen está muy interesante Deberían de buscarlo Más que nada yo como lingüista Me interesa, me inspira Igual y para ustedes es aburridón Tal vez, pero No sé, a mí me gusta Me gusta ver el origen ¿Y por qué? Madre mía No sé, me gusta ver el origen No sé, me gusta ver el origen No sé, me gusta ver el origen Ya, ya, ya Tilbúin, tilbúin Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Este se sabe lo que hace ¡Járvín! ¡Járvín! ¡Til búi! ¡Járvín! ¡Járvín! ¡Til ég vil satt! ¡Sám þig! ¡Járvín! ¡Férir þar! ¡Til búi! ¡Til búi! ¡Til búi! ¡Satt! ¡Járvín! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. fue muy oscura la pantalla y 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